Una de las citas más multitudinarias de la Navidad será la tradicional cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero. El Ayuntamiento convocó un sorteo para que los alboloteños y alboloteñas que lo desearan pudieran optar a representar a uno de los tres magos de Oriente. Para ello las personas interesadas deberían ser mayores de 30 años, estar empadronadas en albolote y no haber sido nombrados Rey Mago en los últimos cuatro años. Para este año, según la concejala de fiestas Rosa María Madrid, se han recibido un total de 10 solicitudes. Si deben de elegir tres Reyes Magos, uno debe de ser hombre, entonces el sorteo será, cada uno va a sacar un número, como hay 10, pues los tres primeros saldrán de Rey Mago. En caso de que fueran tres mujeres se volverían a sacar otro número, así, hasta que sea un hombre. Este lunes 19 de diciembre en la Casa de la Cultura se realizó el sorteo en el que salieron elegidos para encarnar a los Reyes Magos Juan Castillo Pozo, Francisco Manuel González Lebrón y Laura Luzón Hispán. También se eligieron tres suplentes en previsión de alguna contingencia que pudiera hacer inviable la participación de la persona agraciada. Por otro lado, si hay adultos que deseen participar como paje real para recoger las cartas de los niños los días 28, 29 y 30 de diciembre, o ser responsables de las carrozas de la cabalgata, pueden inscribirse hasta el 22 de diciembre en la Casa de la Cultura de 5 a 8 de la tarde. Los niños que deseen subirse en las carrozas podrán hacerlo inscribiéndose también hasta el 22 de diciembre en la Casa de la Cultura de 5 a 8 de la tarde. En este caso no habrá sorteo, sino que se realizarán inscripciones hasta completar el aforo de las carrozas. Los disfraces deberán ser de hebreo, árabe, romano o pastor.